Abismo Negro fue uno de los rudos más importantes de la lucha libre mexicana. El bien conocido como el Rey del Martinete era un luchador despiadado con sus rivales, que siempre conseguía sus objetivos y que sin duda se estaba posicionando como un ícono del Pancracio. Sin embargo, el 21 de marzo del año 2009 lamentablemente fallecería después de bajar de un autobús al término de una función en Mazatlán, Sinaloa, México. A pesar de esto existe una turbia historia sobre este personaje, y es que Abismo Negro lucharía ese mismo día después de su fatírico suceso. Así que el día de hoy hablaremos de esta pequeña historia, sobre el día que otro Abismo Negro luchó el mismo día que falleció el original, y por ende se destapó un terrible fraude en la lucha libre mexicana. ¡Gracias por ver el video! El 22 de marzo del año 2009 medios de comunicación darían cobertura sobre el lamentable fallecimiento de una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana. Una mala noticia, esta noche falleció el luchador Abismo Negro, tenía 37 años de edad, paro cardíaco, su nombre real Andrés Palomeque de Tabasco, empezó en la triple A con el nombre de Winner, después pasó a ser Abismo Negro, y además estaba conduciendo eventualmente en Vida TV como el fiscal de hierro. Y es que el fiscal de hierro, Abismo Negro, luchador y actor, había fallecido tiempo después de bajar de un autobús que salió de Sinaloa, esto al término de una función de lucha libre en dicha entidad federativa, por lo cual días después fue trasladado a su natal Villahermosa, Tabasco, esto para ser sepultado en compañía de familiares y amigos entrañables del luchador que estuvieron con la familia. Esta fue sin duda una de las pérdidas más grandes hasta el momento, no solamente para la triple A, sino para la lucha libre mexicana. Sin embargo, pocos saben que ese mismo día, el 21 de marzo, mientras Andrés Alejandro Palomeque, Abismo Negro, se encontraba extraviado bajando del autobús, otro luchador se presentaba con el mismo personaje, pero en Cancún, Quintana Roo, lo cual era una clara suplantación o clonación del personaje de Abismo Negro. Portales de ese momento, como el diario Por Esto de Quintana Roo, denunciaron este acontecimiento. Esto sucedió en la Plaza de Toros de Cancún. Ante esto, se entrevistó al promotor de la función de Mazatlán, Sinaloa, donde se había presentado el verdadero Abismo Negro, y este declaró que desconocía quién era el otro Abismo de Cancún, y que no era posible que fuera el mismo Abismo Negro, porque el Abismo Negro original se presentó en Sinaloa. Además de eso, tenía otras funciones pactadas en los próximos días en el norte del país. Por ende, el diario Por Esto de Quintana Roo fue quien realizó esta investigación y reveló que este tipo de acontecimientos habían pasado en varias ocasiones en toda la república, y que literalmente la credibilidad de AAA y de la Comisión de Lucha Libre de Cancún era muy baja. El entonces presidente de la Comisión de Lucha Libre de Cancún, Eliseo González, sancionó al promotor de dicha función en Cancún, quien era Carlos Renan Martínez. Según información del portal Mediotiempo, se sancionó también a la AAA y al promotor con dos años de inactividad en esa entidad, además de que se rumoró una gran multa económica. Al final, aquellos aficionados que vieron a este doble de Abismo Negro en Cancún no sabían que era el original. Pero debido a que instantes antes se había dado la noticia de su desaparición y posteriormente su fallecimiento, llegaron a la conclusión de que no podían ser los mismos. Lógicamente, por las distancias entre Cancún y Sinaloa y los tiempos de que lucharon cada uno de los luchadores. Hay que agregar que nunca se esclareció por qué había otro abismo en esa entidad, en Cancún. Nunca se supo la explicación de AAA y menos la del promotor de esa función. ¿Por qué permitieron esto? Y sobre todo, ¿qué pasó con los fanáticos que fueron claramente testigos de este fraude? ¿Se les regresó el dinero? ¿Les dieron una remuneración? ¿O simplemente los estafaron? Lamentablemente, esto sigue pasando en la lucha libre mexicana actual. Aunque lógicamente con menos frecuencia gracias a las redes sociales, que claramente exponen una suplantación de luchadores o clonación de los mismos. Pero sin embargo es un fenómeno que sigue hasta nuestros días. Pero en este caso muy puntual tiene una connotación especial y hasta un tanto extraña. Y es que cómo se sintió la gente de ver Abismo Negro cuando después se anunció que este luchador había fallecido. Lamentablemente tuvo que pasar este acto de Abismo Negro para revelar este tipo de fraudes en la lucha libre mexicana. Pero en cuantas ocasiones este tipo de cosas no se habrán dado. Pero bueno amigos, esta fue la historia de cuando lucharon dos Abismos Negros el mismo día. Sobre todo después del lamentable fallecimiento de Andrés Alejandro Palomeque, Abismo Negro original. ¿Sabías esta historia o la conocías medianamente? Quiero que me dejes tu opinión sobre este tema y sobre todo sobre la suplantación de luchadores. ¿Crees que es algo válido cuando el luchador original no se puede presentar por ciertas circunstancias? ¿O se tiene que aplicar lo que normalmente debería de aplicarse que es sustituir al luchador con otro luchador del mismo nivel? ¿Tú has asistido a alguna función donde viste algún luchador clonado? ¿Y cómo te sentiste antes de ser estafado? Quiero que me dejes tus opiniones aquí en la caja de comentarios. Si te gustó este video, apóyame con un like. Recuerda que los likes ayudan a que sigamos trayendo este tipo de historias que para muchos siguen siendo desconocidas. Si llegamos a la cantidad de 120 likes, te traeré otra historia interesante el día de mañana. Además de eso, no te olvides de apoyar al canal suscribiéndote a este mismo. Sin más, yo me despido de ustedes deseándoles un buen día y sobre todo recomendándoles que sigan viendo Lucha Libre. Sin más, yo soy BTM, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!